Vamos a comenzar el segmento internacional en Francia donde aumentó a 84 la cifra de muertos y a 202 los heridos. 50 de ellos en estado crítico luego que un camión los embistiera en la ciudad de Niza. La policía identificó al autor como Mohamed Laouahé, un francés de origen tunecino y aún se investiga si actuó solo o con ayuda de algún grupo terrorista. Bahía de Niza, poco antes de las 11 de la noche. Miles de personas terminan de ver los tradicionales fuegos artificiales de la fiesta nacional de Francia en el célebre Paseo de los Ingleses que recorre la bahía paralelo a la playa. Mientras la multitud empieza a dispersarse en el otro extremo del paseo, un camión blanco se salta a la barrera que corta el tráfico. ¿Qué ocurre? Se preguntan los clientes de este café. Entren dentro por favor, apremia al dueño, temiéndose lo peor. Y lo peor sucede. El conductor lanza las 19 toneladas de su vehículo contra cientos de personas en una carrera letal en zigzag a 60 kilómetros por hora. La multitud huye despavorida. Hombres, mujeres y niños caen bajo las ruedas del camión o salen despedidos por los aires. Una moto intenta frenar el vehículo que acaba derribándola. Varios hombres tratan de hacer lo mismo, también sin éxito. A la altura del lujoso hotel, Palacio del Mediterráneo hace un alto para dar marcha atrás y vuelve a arrollar a la gente. Solo la intervención de la policía logra pararlo. El conductor abre fuego. Las balas de la policía lo acribillan a través de la cabina. Son las 11 de la noche. Detrás del camión quedan dos kilómetros de cuerpos sin vida y cientos de heridos. El antesidílico paseo de los ingleses se ha transformado en lo más parecido a un campo de batalla.